Roletazo por el medio del terreno, pasó de hit, cuidado, el corredor, el tiro, a save, le dieron los toros, las fuerzas de los toros, le sacaron el juego de la nevera a los leones del escogido, ahí está la celebración, Dani Santana quien sustituyó a Rubén Rosa, se convierte en el héroe de este partido, ahí está la repetición, nunca se paró Hampson y allá está deslizándose quieto en la goma.